Hola mis guerreros barbillásticos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con Fortnite y estamos en el vídeo que es habitual ya de todos los desafíos de la semana recopilados en un solo vídeo, ¿vale? Desafíos de la semana 5. Ya sé que ya los tenéis todos completos y que no os sirve, pero a mí me gusta hacerlo y yo disfruto mucho y seguro que a alguien le gusta también el vídeo. Así que, como eso es así, aquí está. Siempre que yo disfrute, pues lo tendremos. Además, cuando veáis este vídeo, supuestamente tendríamos que estar primero en Girona y luego en Andorra, pero a Cristina le han llamado para trabajar, así que se nos ha fastidado un poquitito, pero volvemos otra vez a las vacaciones en cuanto vuelva a trabajar, volvemos otra vez y nos iremos y el ritmo del canal volverá a bajar, ¿vale? La próxima semana, con los desafíos de la próxima semana, ya creo que llego a lo que es el pase de batalla 100 y estoy pensando en hacer un directo, la próxima semana, que además habríamos venido ya de Andorra, un directo llegando al pase de batalla 100. Me haría ilusión, porque además es mi primer pase de batalla que voy a jugar y me haría ilusión. Así que, bueno, pues estoy pensando, a ver qué os parece, qué os parecería. Bueno, pues eso, ahora vamos a centrarnos con el vídeo, que es los desafíos. El primer desafío que nos pedían es registrar cofres en el chiringuito chatarra. Algo que si hacéis el primer día, a primera hora, cuando salen los desafíos, la verdad que os puede ser algo complicado, porque todo el mundo se tirará aquí como un loco. ¡Ah, cofres, cofres! ¡No solo tenéis cuatro cofres para todos! O sea, y va a ser horrible. O sea, todos ahí tirándose a por los cofres, en plan buitres. O sea, un buitre ahí en plan, ¡carroña! ¡Dónde está la carroña! Pues igual, ¿eh? Así que, bueno, tenéis dos opciones. O hacer esto, ir con todo el mundo, y tener suerte de que caigáis donde tengáis que caigáis. O buscar un horario que no, que sea más acorde, que llegue a menos gente. Yo lo que me dice es, a base de ir cuando había mucha gente, pues a veces conseguir aterrizar en los sitios donde están los cofres. ¿Vale? Coge el cofre y a correr y a matar lo que fueras, porque... porque... telita, telita. Bueno, una vez cogemos los siete cofres, que ya los tenemos todos, ya tendremos completado el siguiente desafío. Vamos a matar. ¡Papá! ¡Cofre, cofre! ¡Toma cofre, hombre! ¡Toma cofre! Pues eso. El siguiente desafío es lo que es pasar por portales de la grieta. ¿De acuerdo? Usar portales de la grieta. Podéis usar, ir a cualquier sitio. Yo, donde voy, es a... donde está el barco vikingo, que suele haber bastantes portales. Y podéis, o bien, usar uno de cada, o cuando uséis uno, si bajáis rápidamente, otra vez al mismo punto, podéis usar el mismo. Y os contará igual. ¿Vale? Primero hemos usado uno ahí, y ahora aquí usaremos este. Y lo que haremos es, nos dejamos caer, podéis hacerlo en plan rápido, en plan lento, como os he dicho ahora, y usar el mismo portal que os va a contar igualmente. Ahí está. Ya... ya lo contaremos. Y completamos el desafío de pasar, de usar los portales de la grieta. Está... está... está bastante bien. O sea que... que... es muy rapidito. Muy rapidito. El siguiente desafío es lo que es matando en una misma partida a tres jugadores. Tiene que ser en la misma partida, si no, no vale. ¿De acuerdo? Tiene que ser en la misma partida que estéis jugando, matáis a tres jugadores y os contará. Si matáis a dos y se acaba la partida, tendrás que volver otra vez a poner... a poner otra vez a jugar. ¿Vale? No tiene más. Hasta que mates tres jugadores en una misma partida. Es muy simple. Es muy facilito, ¿eh? Es muy facilito de hacerlo. y bueno nada, pues ahí está una vez que los hayáis matado os cantará el desafío y ya tendréis un desafío hecho el siguiente desafío es infringe daño a jugadores con una lapa una bomba fétida o una granada muy simple bueno, yo estoy usando aquí lapas pero me están contando que algunos y he estado viéndolo también está bugueado y no les cuenta el daño de lapa, bueno, pues probar con daño con la bomba fétida ¿vale? que si les está contando yo a mi si me cuenta el daño de lapa ¿vale? pero con esa bomba fétida y también eso por si os da algún problema la bomba lapa, por ejemplo no sé si a mi me ha dicho que por lo visto están dando problemas con la lapa, pero la granada normal no ¿vale? siguiente desafío es usar los hoyos de los hoyos de golf igual que había que unos desafíos de las semanas anteriores en cestar pues aquí es simplemente hacer hoyos de golf ¿vale? ahí tenemos uno y ahí tiene que ser distintos hoyos pero la verdad que este es mucho más fácil que lo de que lo de encestar porque está en la misma zona está siempre en la misma zona que es estamos aquí en la sociedad y es muy 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 fácil tenéis un vídeo también de esto de este en el canal ¿vale? para que tengáis lo más sea más fácil de encontrar y aquí lo he dicho vamos allá voy a curarme un poquito que me habían pegado me habían pegado y seguir usando lo que es los hoyos que nada aquí este me ha resultado muy fácil por eso porque no tienes que ir a buscar ningún ningún hoyo en ningún lado sino que están todos en el mismo sitio están todos en el mismo sitio la verdad que esta semana ha sido muy muy fácil ahí vamos con este aquí bien nada además además yo pensaba que me iba a encontrar bastante bastante gente cuando lo vea va a estar mucha gente haciéndolo en el mismo sitio tal pues no no me he encontrado apenas gente haciéndolo y eso que era el momento de hacerlo o sea cuando me puse a hacerlo a primera hora que le pusieron los desafíos y y no no había nada de la gente la verdad que que en ese aspecto pues te he tenido no sé si suerte y tal aquí aquí la verdad que que podía ser porque si van a estar todo el mundo como es un descampado va a ser difícil de difícil ahí protegerse tendrás que construir etcétera bueno vamos a por el siguiente desafío que es sigue el mapa del tesoro de Ribera Repipi tenéis que ir hasta Ribera Repipi encontrar el mapa a ver no es necesario encontrar el mapa me refiero que si sabéis donde está la ubicación donde tenéis que ir no es necesario encontrarlo vale pero yo siempre me hace ilusión siempre me ha gustado hacerlo completo encontrando el mapa por mí mismo y y enseñarlo bueno enseñarlo aquí y luego una vez que sepas el mapa ver en qué zona a qué zona te dirige y de esa forma coger y terminar de completar lo que es la estrella vale vamos a ir acercarnos rápidamente hasta Ribera Repipi desde ahí mostraremos dónde está el mapa y una vez que tengamos el mapa nos iremos a lo que es la zona del cementerio que es donde está la estrella de acuerdo es muy simple muy simple además es que me resulta divertido encontrar el mapa y decir bueno la gente lo que hace suele hacer es coger dónde están y te lo muestra pero bueno buscarlo por ti mismo es divertido siempre siempre es divertido aquí ya estamos aquí en la Ribera Repipi había hecho aquí un par de escaleras para poder pasar tranquilamente por aquí y el mapa lo encontramos justamente en este punto de la pista de baloncesto ahí y nos pide ir hasta en la zona de bueno vemos ahí una iglesia lo que parece ser unas casas y un cementerio eso quiere decir que está en Lomas Lugubres y para Lomas bueno pues está justamente aquí en este en este pequeño edificio o sea que es un especie de mausoleo al lado de la iglesia y ahí tenemos lo que es la estrellita que nos darán este desafío ahí están justamente en ese punto exacto bueno pues nada con esto ya tenemos lo que es el busca el mapa en la del tesoro en la ribera Repipi y nos vamos a por el siguiente desafío ya sería ir hasta los túneles tortuosos y matar a tres jugadores en los túneles tortuosos y como veis he mostrado los desafíos en el orden que estaban saliendo en el propio juego ¿vale? el mismo orden ¿por qué? porque me gusta hacerlo así en ese orden ¿vale? vamos a contar este de aquí con esto nos contaría ya dos y nos iríamos ya a por el siguiente jugador para que nos contara ya el tercero pues nada chicos espero que os haya gustado gracias por verme y nos vemos en próximas entregas adiós y te ¡Gracias!